3- Ocaña Al pie de algalú para la buena suerte y agradar a loricha. 9 galletas de sal grandes estas galletas se untarán por un lado de manteca de corojo y por el otro de manteca de cacao. Se le ponen dentro del lebrillo a algalú durante 9 días y transcurrido este tiempo. Se llevan al pie de un árbol seco.